Hola a todas y a todos los seguidores de Cop3Studio y bienvenidos a esta clase número 4 del curso de Adobe Photoshop CS6. En la clase anterior a esta habíamos dominado un poco y habíamos hablado un poco sobre cómo trabajar cuando estamos manejando múltiples archivos, múltiples imágenes y cómo organizarnos dentro de la Adobe Photoshop. En esta clase nos vamos a enfocar en desplazarnos dentro de la imagen, ya no en el workspace o en el área de trabajo, sino dentro de la imagen, cómo desplazarnos de manera correcta y alguna herramienta básica para posicionarnos mejor dentro de la imagen. Entonces para hacerlo vamos a ir a la parte superior, voy a presionar archivo, voy a abrir una imagen, podemos abrir cualquier imagen previa, en este caso simplemente voy a asignar una imagen nueva, la pueden descargar en la descripción del link de este video, abajo en la descripción está el link para que lo puedan descargar. Si no quieren usar esta imagen pueden usar alguna de las imágenes de las clases anteriores o la imagen que a ustedes les provoque, no hay ningún problema. En este caso estoy subiendo esta imagen solo para hacer la clase un poco distinta y para que la imagen cambie un poco. Voy a seleccionar dormitorio, principal, baño y voy a presionar abrir y vamos a ver que se abre esta imagen de un baño del dormitorio principal de algún espacio. Aquí voy a hacer un paréntesis, esta imagen la he creado yo en 3D Max con Vray, es un programa para el diseño de objetos en tres dimensiones. Si quieren aprender a hacer objetos en tres dimensiones pues simplemente pueden entrar al canal de Go3 Studio, visitar bien todos los videos y van a encontrar los cursos para aprender a hacer 3D Max. Bueno, dicho este paréntesis, una vez que abrimos la imagen vamos a conocer un poco más sobre cómo desplazarnos dentro de Photoshop. Como podrán ver yo siempre tengo la herramienta de mover activa porque sería mi herramienta de reposo, por así decirlo, cuando estoy trabajando dentro de Photoshop. Sin embargo, y debo regañarme a mí mismo, es una incorrecta maña, es decir, es una incorrecta costumbre mantener el mouse en reposo en la herramienta de mover. Porque sin querer vas a poder mover una capa y probablemente la cambies de posición y te equivoques al desplazar. En este caso tenemos una imagen que está bloqueada, así que no hay un historial de capas, lo vamos a ver más adelante cómo manejar un historial de capas. Pero por ahora si intento mover algo, fíjense que el 3D Max, fíjense que el Photoshop me está lanzando una ventana de advertencia indicándome que la capa está bloqueada y que obviamente no la voy a poder mover. Como todavía no es pertinente para esta clase estudiar eso de cómo mover capas, simplemente voy a tomar la herramienta de mover y la voy a desactivar y nos vamos a mantener en la correcta, en la que debería ser la correcta herramienta de reposo para estar dentro de Photoshop. Es decir, cuando no estamos haciendo absolutamente nada, vamos a mantenernos en esta opción, la primera de todas. Si le posamos el mouse, se llama herramienta de marco rectangular. Si tienen Photoshop en inglés, estoy casi seguro de que se llama Marquee Tool. Y simplemente es una herramienta que nos va a permitir seleccionar. Seleccionar cosas, es decir, como ventanear dentro de Windows, como hacer una ventana para seleccionar objetos. Es muy sencillo, simplemente hay que hacer un clic fijo en un punto y arrastrar el mouse hacia donde queremos seleccionar, hacia donde queremos arrojar nuestra ventana de selección y se va a resaltar con una línea punteada lo que tenemos seleccionado. Podemos hacer cualquier ventana de selección. Si no te gusta esta, puedes hacer otra por acá y si no te gusta, puedes hacer otra por acá. Y si ya no quieres ninguna ventana de selección, puedes presionar Control-D en el teclado y se va a deseleccionar cualquier imagen o cualquier trozo de la imagen que tengas seleccionado. Simplemente vas a desactivar la selección. Otra manera de desactivar la selección es simplemente si tienes este cuadro de selección o cualquier otro pedacito con el que prefieras. Simplemente haces clic afuera y también se puede deseleccionar. Así que son dos opciones para deseleccionar aquello que tengas resaltado. También existen muchas opciones. Al igual que todos los programas de diseño gráfico, Flash, Illustrator, Photoshop, incluso los básicos de Windows como PowerPoint, Word, etc. tienen una especie de reglaje básico para que nos podamos mover con precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si se fijan, estoy seleccionando en modo rectangular libre. Pero si yo quiero seleccionar en modo rectangular y que se me cree un cuadro exactamente perfecto, hay que presionar Shift en el teclado. Cuando estemos dibujando, fíjense que no he soltado el mouse. No he determinado dónde está el punto final de esta selección. Así que si presiono Shift en ese momento, antes de soltar el clic del mouse, yo puedo determinar cuál va a ser el cuadro de selección que voy a marcar o a resaltar, pero en método, en base a un método de un cuadrado completa y totalmente perfecto. ¿Ok? Y básicamente el Shift lo que hace es activar esas reglas de coordenadas para que nos podamos mover de manera derecha a lo largo de un eje horizontal o nos podamos mover de manera derecha y continúe a lo largo de un vector en sentido vertical. ¿Ok? Una vez que está listo esto, bueno, vamos a enseñarles otras propiedades del método de marcación. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto por acá, pero ahora quiero agregar la bañera, tendríamos que presionar Shift en el teclado y fíjense que el cursor cambia. Voy a acercar un momentico aquí la captura. Aquí tengo el cursor normal y cuando presiono Shift, fíjense cómo ha cambiado el cursor. Aparece un símbolo de un plus o un simbolito de más. Y eso simplemente nos está indicando que ya estamos listos para agregar una región más a la selección que ya tenemos previamente resaltada. Es decir, si presionamos Shift y arrastro otra ventana, fíjense que he creado otra sombra de selección que se ha unido previamente a la región que ya tenía y se ha unido porque se han tocado. Si yo no quiero que se toquen, puedo agregar otra por acá y puedo agregar otra por acá. Pero si quiero que todas estas tres se toquen, simplemente hay que seleccionar un área entre ellas para que todas se toquen. Así que es muy, muy interesante. Entonces, muy pendiente. Ojo con el Shift o cómo funciona el Shift. Si hacemos un clic fijo y hacemos Shift en este momento, vamos a crear o vamos a resaltar algo en una manera completa y totalmente proporcional. Es decir, un cuadrado perfecto. Pero si hay algo ya seleccionado y yo presiono Shift, pues voy a agregar ventanas de selección a mi marcación. Así que es muy, muy importante. Depende de en qué momento presione Shift, el resultado va a ser distinto. Otra opción muy interesante, voy a hacer clic aquí fuera para deseleccionar todo. Otra opción muy interesante es simplemente abrir una gran ventana de selección y supongamos que quiero sustraerle trozos a esta área resaltada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a presionar la tecla Alt en el teclado. La vamos a mantener presionada y nuevamente está pasando algo con el cursor. Lo voy a resaltar de nuevo. Fíjense que cuando presiono Alt. Ahora aparece el simbolito Minus o el simbolito de negativo, indicándonos que estamos listos para sustraer un área a la selección. Así que presionamos Alt y nuevamente ventaneamos y fíjense lo que ocurre. Ocurre el efecto contrario. Es decir, teníamos una gran área seleccionada, pero ahora estamos sustrayendo pedacitos a la selección que no necesitamos porque probablemente no vamos a editar esos pedacitos. Así que muy, muy importante aprender a manejar el Marquee Tool o la herramienta de marcador. En este caso viene en modo cuadrado, pero también tenemos otra versión. Como podrán ver, hay muchas herramientas dentro del panel de herramientas que tienen un pequeño triangulito acá abajo. Ese triangulito, básicamente lo que nos está diciendo es al ícono que lo mantengamos presionado, dice presióname, presióname. Y si mantenemos el ícono presionado, vamos a tener una mayor gama de herramientas o una versatilidad mayor de esta herramienta principal que tengamos seleccionada. Y ocurre con cada uno de los íconos que tengan un guioncito. Fíjense que cada uno tiene herramientas específicas. Así que vamos a mantenernos por ahora en la herramienta del marcador. Voy a presionarlo y vamos a seleccionar la herramienta de marcador elíptico. Y ahora fíjense que voy a poder crear círculos o elipses. Y también va a funcionar de la misma manera. Es decir, si hago el primer clic, mantengo Shift presionado, voy a poder crear un círculo completa y totalmente perfecto. Pero crear un círculo o para crear un círculo y querer seleccionar algo en círculo es muy complicado. Supongamos que quiero seleccionar en círculo este aro que está sosteniendo por acá la toalla. O este que está por acá, que está más fácil porque no se está atravesando una geometría. Fíjense que yo tendría que si yo empiezo a crear el círculo por acá, me está quedando desplazado y no lo voy a poder seleccionar. Entonces hay que crearlo por acá arriba y bajarlo un poco y fíjense que también nos vamos a equivocar. Entonces hay una pequeña herramienta que nos puede facilitar mucho este trabajo. Cuando hacemos clic y hacemos clic fijo que estamos creando un círculo y sabemos que ese no es el tamaño final, en este caso lo voy a hacer más grande. Supongamos que quiero seleccionar toda la bañera, pero no he podido dibujar bien el círculo de la bañera. Entonces lo podemos seleccionar por acá arriba. Y luego con barra espaciadora podemos, a ver, un momentico otra vez, lo podemos presionar ahora. Exacto, estamos seleccionando. Y presionamos barra espaciadora antes de soltar el mouse. Y así es, ya vamos a repetir el paso otra vez. Porque me confundí un poquito aquí con el teclado. El primer clic es fijo, ¿ok? Y nos va a permitir crear la elipse con comodidad. Pero antes de soltar la elipse, fíjense que no se está posando encima de la bañera. Antes de soltarla simplemente vamos a presionar barra espaciadora y vamos a poder seleccionar y redirigir esa selección elíptica hacia otro punto de la imagen. Cuando soltamos barra espaciadora ya no lo vamos a poder mover más. Y simplemente cuando terminamos de soltar el clic del mouse, ahora sí se va a poder hacer la selección. Obviamente en este caso no sería la manera correcta para seleccionar la bañera, pero eso ya lo veremos más adelante como hacer selecciones un poco más complejas. Pero por ahora era importante para mí enseñarles esta opción. Es decir, que podemos seleccionar algo y que si no nos gusta donde se está arrojando podemos presionar barra espaciadora y rodar ese círculo de selección en este caso. O si nos vamos al cuadrado podemos seleccionar en modo rectangular. Y si no nos gusta podemos presionar barra espaciadora y seleccionar otra sección de la imagen que necesitemos. Luego soltar barra espaciadora y determinar nuevamente la apertura de nuestro cuadro de marcación de selección. Existen otros métodos de marcación dentro del marco. Si lo presionamos está la opción de herramienta de marco de fila única. Y básicamente cuando hago un clic fíjense que se están seleccionando una especie de línea. Pero básicamente no es una línea sino que simplemente se están seleccionando todos los píxeles que están a lo largo de esa línea de píxeles que he tocado. También va a ocurrir de manera vertical. Si selecciono cualquier punto se van a seleccionar todos los píxeles que estén en ese sentido en vector o en dirección vertical. En sentido vertical. Vamos a restablecer esto y lo voy a dejar en marco rectangular. Y voy a presionar control D para deseleccionar esa tira de píxeles que previamente se habían seleccionado. Y antes de terminar esta clase vamos a conocer dos propiedades muy básicas. Ya conocemos cómo seleccionar y cómo desplazarnos con la herramienta de marcador dentro del Adobe Photoshop. Y es consejo para mí y para ustedes que siempre cuando no estemos haciendo algo en Photoshop nos mantengamos acá en la herramienta del marcador porque es la herramienta más neutra. Es decir, la que en teoría no nos va a ocasionar ningún problema si hacemos un clic por error dentro de la imagen. No nos va a alterar nada porque es una herramienta única y sencilla de selección. Por acá tenemos otras propiedades para la herramienta de selección. Las vamos a ver más adelante a lo largo del curso. Así que no se preocupen. Y vamos a conocer dos propiedades importantísimas. Cómo hacer zoom dentro de una imagen y cómo desplazarnos dentro de una imagen. Si yo presiono la herramienta del zoom, es la última de la derecha. Si tienen la caja de herramientas en modo doble como la tengo yo. Nos apoyamos en la lupa y fíjense que se activa el zoom. Cuando activamos el zoom, cambia arriba la configuración de herramientas porque ya no tenemos las herramientas del marcador, sino que ahora tenemos las herramientas o las propiedades de la paleta del zoom. Fíjense que cuando coloco el zoom, me aparece una pequeña lupita con un símbolo de positivos que me está indicando que nos acerquemos. Por cada clic que yo haga en la imagen, me voy a acercar. En este caso ya me estoy acercando lo suficiente como para ver que la imagen no está a muy buena resolución. Pero me puedo seguir acercando, me puedo seguir acercando, me puedo seguir acercando hasta que aparece esta pequeña retícula. Esta pequeña retícula creo que solo está disponible en Adobe Photoshop CS6, que es el que estoy trabajando, el que estoy usando para dar la clase. Y si me acerco, cada vez me voy a ir acercando más al pixel, a pixel, y cada vez me voy a acercar más, y cada vez me voy a acercar más, hasta que ya llega un punto que ya no me puedo acercar más. Y tengo un claro dominio o una clara comprensión de lo que está ocurriendo en cada uno de los píxeles. Si yo quiero ir hacia atrás, simplemente podemos irnos a la parte superior y seleccionar la lupa en modo negativo, y ahora nos vamos a ir hacia atrás. Así de sencillo. Así que, por cada clic que yo haga en modo negativo me voy a alejar, y por cada clic que yo haga en modo positivo me voy a acercar. Pero también tiene una versión muy cómoda. Si estamos en el modo positivo, y me estoy acercando mucho, y quiero irme hacia atrás, simplemente vamos a presionar Alt en el teclado, y fíjense que el cursor ha cambiado, y ahora se pone en negativo, y ahora por cada clic me voy hacia atrás. Es decir que Alt, en este caso, está funcionando como una polaridad inversa del comando que tenemos activo. Es decir, si con un clic normal me puedo acercar, con Alt presionado voy a hacer lo contrario, me voy a alejar. Así de simple. Otra opción que tiene a la hora de hacer zoom, y esto funciona de manera muy distinta en Photoshop CS6 y en otras versiones de Photoshop, es que si tengo la herramienta de zoom presionada, o la herramienta de la lupa seleccionada a presión, y hago un clic fijo, y dejo el mouse presionado, me voy a ir acercando poco a poco hasta ese punto donde tenga arrojado el mouse. Si presiono Alt, y hago lo mismo, y dejo el clic presionado, me voy a ir alejando poco a poco de la imagen. Así que muy muy importante, si dejo el clic fijo, me voy acercando acá, o puedo ir moviendo el mouse, exactamente. Ok, y con Alt podemos alejarnos de nuevo. Ahí estamos, perfecto. Si estamos muy cerca de una imagen, por ejemplo, supongamos que me acerco mucho al jabón, y ya estoy perdido y no sé en qué área de la imagen estoy y nos estamos volviendo locos, no se preocupen, en la parte de arriba hay un gran botón que se llama Ajustar a la pantalla. Cuando lo presionamos, toda la imagen se hace zoom, y se ajusta completamente de manera perfecta al tamaño de nuestra área de trabajo, así que es muy cómodo, porque si estamos perdidos, nos podemos reubicar a través de este proceso. Existen otras herramientas de zoom, que las veremos más adelante a lo largo del curso, a medida que sean necesarias, pero por ahora lo más básico es saber que nos podemos acercar por cada clic y podemos activarlo de manera contraria presionando Alt, y la otra versión es simplemente tratar de ventanear, es decir, cuando hacemos clic, fíjense que cuando hacemos clic acá e intentamos hacer este mismo movimiento, de hacer clic y ventanear, cuando lo hacemos en el modo de lupa, si yo hago un clic fijo y muevo el mouse muy rápido hacia adelante, puedo hacer que este movimiento sea el más rápido o más lento, ¿lo ven? Si muevo el mouse hacia adelante, me alejo, y si muevo el mouse hacia mí, hacia mi cuerpo, me acerco. Y en este caso ya no dependo de una velocidad que venga por defecto, dentro de la configuración de la herramienta de la lupa, sino que ya estoy yo controlando a qué velocidad me acerco un punto y a qué velocidad me alejo. Nuevamente, ajustar a pantalla para que no haya ningún problema. Ahora vamos a enseñar la herramienta de desplazamiento cuando estamos dentro de una imagen. Bien, supongamos que yo me acerco mucho nuevamente al lavamanos. Estoy por acá, pero quiero ver ahora el detalle de la bañera. Entonces, simplemente podríamos mover estas barritas hasta ver la bañera. Pero es bastante incómodo estar moviendo las barritas. Así que, si yo quiero volver al lavamanos, hay que activar la opción del Pan View o la herramienta de mano para desplazarnos. Y la vamos a mover y por cada clic que yo haga fijo en la imagen, si yo hago un clic y mantengo el clic presionado en el mouse y desplazo el mouse hacia cualquier área del mousepad o de la superficie donde tengo el mouse, pues me voy a mover en cualquier sentido dentro de la imagen. Así que yo podría desplazarme y ver claramente el lavamanos, pero podría desplazarme y ver claramente la alfombra y podría desplazarme de nuevo y ver el grifo. Si hacemos un clic y lo dejamos correr, si hacemos un clic, lo arrastro y suelto el mouse en movimiento, fíjense que hay un pequeño retardo en el movimiento del zoom. Esto es muy, muy interesante porque hace que tu desplazamiento dentro de Photoshop sea muy intuitivo y muy orgánico. A mí me gusta mucho este desplazamiento. Fíjense que por cada vez que paneo hay un pequeño desplazamiento. Otra cosa, también hay otras herramientas del Pan, como la herramienta de rotar la vista. Si lo presiono vamos a poder rotar la orientación de esta imagen, de cómo la estoy viendo. Ok, fíjense que acá arriba está cambiando la orientación del Pan. Déjenme alejarme un poquito. Vamos a alejarnos. Estoy viendo la imagen y me puedo acercar a ella, en este caso la estoy viendo torcida. Ok, así que yo podría cambiar el parámetro de esto, simplemente hago clic acá y yo puedo cambiar el ángulo de rotación para desplazarme dentro de la imagen o simplemente indicar el ángulo que quiero. Si yo quiero un ángulo de 17 grados, por ejemplo, voy a tener un ángulo de 17. Si yo quiero un ángulo de 0, pues simplemente vuelvo a la opción por defecto y presiono por acá y regreso a la herramienta de mano sin problemas. Entonces vamos a presionar la herramienta de lupa. También puedo acercarme a la imagen presionando la ruedita hacia adelante. Bueno, en este caso no se está activando. Ok, vamos a... perfecto. Con la lupa voy haciéndome clic y me acerco. Y otra cosa, no necesitamos entrar dentro de la manito o dentro de la herramienta del pan view para desplazarnos a ver lo que está ocurriendo en la bañera. Si yo estoy muy cerca del jabón, por ejemplo, por acá y estoy viendo este resultado y quiero desplazarme hacia la bañera, fíjense lo que pasa. En este caso tengo la herramienta de lupa activa, pero si presiono la barra espaciadora, se activa la herramienta del pan view. Y no tengo que salir de mi herramienta, sino que cada vez que yo tengo una herramienta activa, si yo presiono barra espaciadora, se activa la herramienta del pan y del desplazamiento. Y así me voy a poder desplazar de manera más cómoda dentro de mi imagen. Como ya he explicado todo esto, vamos a presionar el botón para ajustar el zoom a la pantalla o al área de trabajo. Y esto es todo por esta clase. Espero esté bien clarito. Comprendimos bien cómo hacer zoom dentro de la imagen. Obviamente lo veremos más adelante de manera un poco más especializada, pero comprendimos cómo hacer zoom, cómo desplazarnos en la imagen también, que es bastante importante, y cómo funcionan algunos parámetros del Marquee Tool o la herramienta de marcador. Esto es todo por esta clase. Si te ha gustado, recuerda presionar el botón de me gusta y el pulgar arriba de este video para apoyar la escuela. Y bueno, eso es todo por esta clase. Un abrazo muy, muy grande. Se les quiera desde Venezuela. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela. Visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también. El segundo canal de Goft3Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Goft3Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!